No sé si vengo de Chea, pero alguien ponga a Quevedo alguna vez en su vida, en su verdadero puesto. Ataca Alianza, atención que se viene Alianza Lima, la tiene Marina. Ay, la pelota que pone Marina arriba para Leyes que no alcanza. La saca bien Bogado, rebote para Rinaldo, viene Rinaldo cruzado. Cuidado que va Quevedo, arriba Quevedo, viene Alianza, penal, le pegó, penal. Le pegó cruzado, penal. Mano, dice Blanco, penal. Hay una mano, hay una mano, es clara la mano. Después te digo el puesto que veo, tranquilo, ahorita te lo digo. Viene el remate, ¿no es cierto? Una pelota que la prepotea Rinaldo cruzado y se mete al área con todo y balón, ¿no es cierto? La gana Rinaldo y Alianza Lima se arma una pelotera en el área y busca dos o tres remates. En uno de ellos le chocan la mano al jugador de Ayacucho, hay que pegarle al arco. Quevedo en menores, en menores siempre fue nueve. Pero tiene la virtud de ser bueno en uno contra uno y por eso lo tiran a la banda. Pero en menores fue nueve. Y en primera división jugó un partido de nueve. Ante el Aurich hizo cuatro goles. Manu, asume el riesgo, ¿lo dices? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si se tira y le choca en la mano, está bien cobrado porque el jugador asume riesgo según disposición de la International Board. Si un jugador se tira en carretilla en el área y le choca en la mano, así no hay intención, se cobra mano porque asume riesgo. Pero a mí me queda la duda si le llega a chocar o no en la mano. Ya le va a pegar Rinaldo Cruzado. La opción para Alianza. En Matute, casi 45 minutos. Frente a la pelota, Rinaldo Cruzado para Alianza. Que este año ha metido un gole penal en el Clásico. Listo para darle Rí. Para buscar el primero de Alianza Lima. Le va a dar Rinaldo Cruzado. Gol. Gol. De Alianza Lima. De penal no falla Rinaldo Cruzado. El capitán de Alianza. Para que Alianza encuentre en el primer tiempo esta victoria en Matute. Alianza con gol de Cruzado. Alianza con penal de Rinaldo. Le gana Yacucho. Uno a cero. A ver, poco que decir en la ejecución. Porque le pega con parte interna. Lo espera a Castellanos. Lo espera porque Rinaldo está viendo al arquero en todo momento. Y cuando el portero Castellanos se la juega a su palo derecho. Rinaldo se la tira al palo izquierdo. Parte interna. Muy bien ejecutado por Rinaldo el capitán de Alianza Lima. Igual me queda la duda si es penal o no. Y un apunte antes del penal. Pedía el penal Leyes. Bengochea le dijo que no. Y otro apunte. Post penal. Rinaldo llama a todo el equipo a que se abracen juntos. Un bache, ¿no? Neira. Don Alianza Lima está tirado atrás. Obregón y Perleche. Otra vez para Obregón. Ay, Obregón. Ascues devuelve para Alianza. Leyes. Por aquí el balón es para Hover. Arranca Alejandro Hover. Se viene Alianza Lima. Centro Hover para Ascues. Ascues, 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 Ascues. Que es el jugador al que le tienen fe. Ya viene otra vez para Hover. Pégale. ¡Hover! ¡Gol! 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 ¡De Alianza Lima! Había entrado en un bache. El partido se había caído. Pero Hover encuentra la pelota y la acomoda ahí. Lejos del alcance de Castelanos. El segundo gol de Alianza es un golazo de Alejandro Hover. Alianza Lima 2 a Ayacucho 0. Una pelota que tenía Ayacucho que generaba la acción de peligro. Que podía hacerle daño a Alianza Lima. Pero la perdió Obregón. Y se quedó parado mirando como sus compañeros luchaban por recuperar esa pelota. Muy buena la acción. Y tú lo dijiste en el momento que narrabas el partido tanque. Porque tú tienes lectura del juego. El jugador al que le tienen confianza. Que es Hover. Muy bien Ascues. Que espera. Porque en el área estaba Leyes. Y si tú ves a Leyes posicionado para el gol. Y ves a Hover que llega. Se la das a Hover pues. Se la das a Hover. Y Hover controló muy bien. Y no hay que romper el arco. Hay que darle pase a la red. Para después pasar a celebrar el segundo Alianza Lima. Él tiene un récord importante en el Perú. A más de 100 goles. Un gol importante. Con mucho gol. Ahora Ayacucho. Se viene Rosel. Víctor Rosel. En Ayacucho Football Club. Por fuera para Anthony Rosel. Lo intenta Ayacucho. La bajan para Tarek Carranza. Que le quiere pegar. Tarek Carranza. Buena pelota. Gol. Gol. De Ayacucho Football Club. La cobra Carranza la puso. Para que alguien la vaya a buscar. Y la fue a buscar Aldair Perleche. Poniendo el descuento para Ayacucho. Alianza 2. Ayacucho 1. Defiende muy mal Alianza Lima esta pelota. Porque es cierto. Tiene 7 hombres. 8 si quieres. Con. Quevedo que cierra. 8 hombres en posición defensiva. Pero sumar hombres. No significa defender bien. Buena pelota. Buena pelota. La que le pone Tarek Carranza. Porque lo ve pasar. Y ahora. Quevedo es cierto. Hace el recorrido. Lo acompaña. Pero acá se equivoca Prieto. Que quiere robar. Prieto da el pase previo. Prieto le quiere ganar a la jugada. Y el arquero no le puede ganar a la jugada. Porque pasa esto. Si Prieto está parado en su arco. Perleche. O controla. Y se queda mano a mano. O con la posibilidad del cierre de Quevedo. O Perleche. Cabecea y la agarra el portero. Es un error bastante importante para Prieto. Ahora. Yo sé que a las 10 y media. Dan en busca de la felicidad con Will Smith. Peliculón. ¿Qué? 10 y media de la noche. Llego. Claro. Y yo en el carro. Llegando a mi casa estoy llorando ya. Sí, claro. Claro. Toca y va. Alianza Lima. Por fuera. Seguida Alianza. Atención Alianza. Cuidado con Quevedo. Tapa Castellano. Rebote. Gol. 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 De Alianza Lima. Quevedo intentó y en el rebote. Carlos Ascues siempre llega para resolver y poner el tercero para Alianza Lima. El tercero de Alianza lo hizo Carlos Ascues. Alianza Lima 3. Ayacucho 1. Una jugada de Alianza Lima que tuvo paciencia, ¿no es cierto? Bien ahí, Lemos, abriendo para Quevedo. Quevedo encara, que es lo que más le gusta. Se busca, se acomoda para su pie, para el perfil derecho. Remata, porque hay que pegarle al arco. Bien Castellanos. Y la pelota quedó para el 9, que había salido de la zona. Hasta mala suerte tiene Leyes. Porque el rebote le queda muy bien a Carlos Ascues. Y lo que hace Ascues es poner el piecito, definir con categoría y dar a Alianza Lima el tercero. Gol de Ascues para que Alianza Lima destape la alegría. Tres para Alianza, uno para Ayacucho. Arriba, cuidado, se queda, se queda Daniel Prieto. La saca en el fondo Alianza.